Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia de la fascinación de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy Acordaos que estos son los extractos del canal morado donde estamos casi todos los días y ya sin fascinación EN TALA MAGIA Vamos a intentar otra cosa Acción Quitamos esto de en medio que no nos molesta Acción Este por aquí, ahora TALAO No La muerte es que no nos molesta ¡Azio! No, pero estamos en las mismas No, pero estamos en las mismas El 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 ¡Depulso! 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 ¡Action! ¡Suscríbete! Ahora traigo esto para acá... Se me jode... Se me jode la marrana o no... Y ahora traigo este para acá... Sí, se me vuelven ahí una de tres... No, no sé de qué... ¡Acción! ¡Despulso! ¡Acción! 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 Se lo llevo para allí... Quedaría una L allí, pero... Este cuadradito no puede quedar ahí... ¡Acción! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Algo así, pero... ¡No! ¡El macho no puede ser tan complicado! ¡No! 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 ¡Gracias! Hay que desplazarlo... ¡Acción! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo es que te está entreteniendo el vídeo Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 Donde podéis venir a verme a cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descalzo obviamente Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y... hasta pronto ¡Mierda! ¡Grrrr! 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 ¡Acción! ¡De pulsa! ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡Acción! ¡Depulso! ¡Acción! 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 ¡La he vuelto a cagar! ¡Aaah! ¡Acción! 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 ¡Adiós! 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 Vale... Vale, pero no ¡No! Ahora parece que sí No Vamos con lo mismo de antes ¡Actio! No me jodas No me jodas Y mi cofre Ah, que aún queda otra prueba más Venga, vamos a hacer una pausa Ahora continuamos Ser buenos, ser felices Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!